Ni han pasado 10 segundos y ya estamos en la segunda parte. Recuerden, antes de ver este video, si quieren ver equipos como el Moto G7 Power, el Moto G7 Normal, el Redmi Note 7, el A50 de Samsung, vayan a la primera parte que está en su canal y después se vienen a esta parte para terminar el conteo, o vean esto y regresan. Así que, en este video vamos a hablar acerca de los gamas medias que tenemos aquí disponibles, que son más, falta la otra mitad, pero ver para qué público está dirigido cada uno y si lo recomendamos todavía. Así que bueno, sin orden de aparición ni orden de favoritismo, empezamos con G7 Plus. Sí. Va, va, va. Para hacerlo interesante de entrada. Ok, G7 Plus. ¿Aún vale la pena en el 2019? Pues salió en el 2019. Obviamente, porque estamos en el 2019, vale la pena. Asterisco. Si lo encuentras en un precio más barato. O sea, un precio dos mil pesos más barato. Sí. Este equipo cuando salió costaba siete mil quinientos pesos. Eso ya. Ahí les va. Miren. El G7 Plus es un equipo que te va a estar haciendo todo el trabajo. Una cámara bastante decente, una pantalla bastante decente, un sonido bastante decente. Y ese es el problema. Que es un equipo bastante decente a un precio indecente. Exacto. O sea, no es un equipo que me dice como que, ah, madres, este equipo me gusta por esto. Es un equipo que me deja satisfecho porque no es malo en nada. Solamente que cuando consideras el precio y ves la competencia, ves un Pocophone F1, un Mi 8 o hasta un Mi 8 Lite. Sí. Te pones a pensarlo dos veces. El color rojo me encanta, se siente bastante bien en la mano. A primeras impresiones se ve como un equipo caro. No lo veo. Bueno, perdón. Un equipo caro que es caro, pero que no está hecho de materiales caros. Entonces te pones a pensarlo muchas veces. Ahora, yo en el video de la review del G7 Plus yo dije que este para mí es el equipo que más valía la pena de Motorola. ¿Por qué? Por dos simples razones. Como dije, si lo encuentras en un precio $2,000 pesos más barato o $1,500 pesos más barato, vete por él. Sí, no tenemos el mejor procesador, Snapdragon 636. Pero sigue siendo bueno para este año. Exacto. Pero tenemos una capa de personalización muy básica, casi Android puro. Tenemos una cámara trasera con una apertura focal 1.8 con estabilizador óptico de imagen. Lo cual no muchas, de hecho nadie de aquí de la línea que teníamos, ninguno te ofrece estabilizador óptico de imagen. Así que, si quieres video y fotografía nocturna o en poca luz, ese es el equipo para ti. Y segundo, tenemos estéreo o audio estéreo. Tenemos un altavoz aquí y tenemos un altavoz en la parte frontal también. Así que, son pequeños detalles que hacen que para mí valga más la pena este equipo. Son esos detalles que hacen que se salve el equipo. Sí, exactamente, o sea, sin... ¿Por qué? Porque yo no he encontrado esas especificaciones o esas características en ninguno de los que tenemos aquí disponibles el día de hoy. Así que, si eso es lo que buscas, creo que ese va a ser el equipo para ti. Pero bueno. Seguimos, lo despedimos al G7 Plus. Y ahora continuamos. Escoge, escoge. Para mí, la revelación del año pasado fue el Alcatel 5B. Ah, qué buena batería tiene ese equipo. Una batería bastante buena. Cuatro mil miliamperios de batería. Un procesador, la verdad, no me acuerdo. Son demasiadas especificaciones para recordar. Pero, un equipo que me sorprendió por su fluidez, por su cámara, por su modo retrato principalmente. Muy, muy bueno. Batería también, batería. Y la batería, sí, como dije, cuatro mil miliamperios, que la neta le hacen justicia a este equipo. La pantalla también es muy buena para lo que es. Se puede ver clarísimamente en plena luz del sol, directa. La pantalla sigue viendo bien. Obviamente, no es tan brillosa, pero... Pero, ¿en qué la riega? Dos cosas. Materiales de construcción. Lo agarras, se siente barato, se siente feo. Es plástico. Se siente, digo, se ve bien. Sí, tiene este acabado así medio brilloso. Pero lo tocas y... ¿Sabes? Plástico. Y el rendimiento... Es fluido para aplicaciones de redes sociales, para lo básico. Sí, sí, sí. Pero en el momento que entras a un rendimiento extremo... Ya va. Yo estoy vendido. Sí, así que... Si no eres una persona muy gamer, eres más como que social, este equipo te va a dar muy buenas fotografías. Incluso redes sociales, Facebook, Instagram, todo súper bien. Bueno, ¿para quién va este equipo? Para aquellas personas que no se quieren gastar tanto. ¿Por qué? Este equipo, al día de hoy, tenemos 3 de RAM, 32 de almacenamiento interno, con... Como dije, las cámaras que están bastante interesantes. Una pantalla con el notch, claramente. Y tenemos el precio que es de casi $4,300, $4,200 pesos, incluso menos, dependiendo de dónde lo puedes encontrar. Y está bastante bien. Exacto. No voy a quejarme de eso. Si tu presupuesto no es tanto, creo que sí vale la pena. Y la ventaja es la reventa. Sí. Porque este equipo en reventa lo consigues en $2,800, $3,100 pesos. Sí. Facilito. Sí. Ahora, seguimos con el siguiente equipo que también es de Alcatel, que es el 1S. Y aquí es donde ya viene el problema. ¿Por qué? El Alcatel 1S es un equipo de gama de entrada para Alcatel. Pero tenemos las mismas especificaciones dentro de este equipo que el 5B. Y este equipo cuesta $2,899 pesos. 3 de RAM, 34 de interna expandible hasta 128 extras. Tenemos lector de huellas, tenemos doble cámara. Te lo da todo a un precio que ninguna otra marca comercial te lo da. Exactamente. Lo único que pierdes es que aquí tienes una pantalla más clásica. No tienes notch. Y un diseño, ajá, un diseño más... Conservador. Conservador. Sí, un diseño más conservador. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos las mismas especificaciones que el 5B por prácticamente $1,000, $1,500 pesos. $1,500 pesos menos. Entonces, creo que esta es una mejor oferta si lo que buscas no es el diseño. O si lo quieres regalar a tu mamá. O es el primer smartphone de algún muchacho o joven. Adelante. Esta es una súper, súper oferta. Yo lo vi como un Pocophone F1 en su especie. O sea, un equipo que definitivamente, bueno, o sea, no te da un rendimiento muy sorprendente. Pero te da un precio por especificaciones y no por diseño y materiales de construcción. Lo he estado probando porque yo también lo tengo, lo tengo ya guardado. Y no me quejo. O sea, se defiende, se pone el tiro. Es que tomando en cuenta el precio, se le pueden perdonar muchísimas cosas. Ajá, exacto. Y creo que en las cosas que hace bien, las hace muy bien. Y las que hace mal, se le pueden perdonar. Se justifica por el precio. Exactamente. Ese es mi gran conflicto ahorita en la gama de Alcatel. Que este equipo hace el 90% de lo que uno más caro hace. Yo me iría por el más barato. No sé tú. Porque del 1S al 5B, ¿qué pierdes? Diseño, pantalla y batería. Exacto. Y ya. ¿A dormir? A dormir. Buenas noches, Alcatel. Me gustaría hablar del Y9. Este equipo sí me da mucho de qué hablar. Huawei Y9 2019. No lo cortes, está chido. No, me van a... Ok. Lo agarras, se siente bien, se ve bien, es fluido, tiene una cámara dual frontal, entrada micro USB de carga, batería, y rendimiento. Si no te explota el teléfono lo caliente que se pone, va a ser fluido. Sí. Así de fácil. Mucha gente me pregunta si el Y9 vale la pena considerando el Mate 20 Lite. Pones el Y9 contra el Mate 20 Lite, el Mate 20 Lite se lo lleva en absolutamente todo. Materiales, diseño, cámara, rendimiento, multimedia. ¿A qué precio lo encuentras? A un precio muy similar. El Y9 ahorita, pues, te viene de Agrapa con el P30. Que esa siga la promoción, ¿eh? Pero... La promoción es hasta mayo 17, creo. Entonces, en teoría, bueno, no sé cuándo está viendo este video. Posiblemente. Pero, en teoría, pues, o sea, compras el P30 y te dan un Y9 aquí de Agrapa. Me regalo. El Y9, no me quejo, pero no me sorprende. Esa es la cosa. Sí. Y yo cuando lo empecé a utilizar, trae mis expectativas súper altas. ¿Por qué? Por la batería, porque... El FIM 710. Sí, exactamente. Y tú, porque es tu primer Huawei, junto con el P30, ¿no? Yo ya vengo de utilizar un Mate 10, de equipo principal. Y traje un P20 Lite de review. Y tengo muy buenas reseñas. Tengo muy buenas, ¿cómo se puede decir? Como días de uso. Experiencias. Buena experiencia. Y debo decir que este equipo, tenemos 4000 mAh de batería. De los cuales yo esperaba, al menos, unas 7, 8 horas de pantalla encendida. Y, ah, como que de panzazo, las logró. Entonces, sin embargo, no te va a dejar tirado. En un día de uso normal, si no eres como que tan adictivo al teléfono, no te va a dejar tirado. No te preocupes. La pantalla pudo ser mejor. Creo que sus hermanos menores, el P20 Lite, el Mate 20 Lite, tiene una pantalla un poquito más brillosa, más, no sé. Con un contraste más alto que no se... Es un contraste suficientemente alto para que no se pierda la nitidez y la naturalidad de la pantalla. Sí, creo que en ese aspecto... Y la cámara de este equipo, cuando pones la cámara inteligente, te sobresatura mucho las imágenes porque tiene como que esta necesidad de darte todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial muy vivo. Sí. Y me pone a pensar. A veces no es la opción correcta. Y también algo que he notado con las cámaras, que estoy haciendo el cámara test también para la reseña, es que este equipo, los tonos de la piel te los pone muy naranjas, muy como... Juega con el contraste, te digo. Sí, como que no me gusta tanto la cámara. A pesar de que por el precio está aceptable, no... Me decepciono un poquito nada más. Perdónen el ruido. Ya saben que aquí en este canal el ruido nunca... Si no es el perro, si no es la niña, si no es el jardinero... ¡Uh! Bueno, continuamos. Y en 9 de 2019, ¿lo recomendarías? A un usuario básico, al que no está buscando nada en especial, que está buscando estar bien en todos los aspectos. Así de fácil. Así que bueno, ahora sí, a mandarlo a dormir. A dormir. Siguiente. ¿Cuál te gusta? Tenemos solamente dos ya. Yo creo que hay que dejar este al final y este... Porque tú lo has probado, yo no lo he probado. Sí. Entonces tú hablas de esto completamente. Perfecto. Este es el Motorola Moto G7 Play. La oferta más barata de toda la familia Moto G7 de Motorola. $4,500 pesos de este equipo. 4 de RAM, 64 de almacenamiento interno. Snapdragon 632. Una pantalla HD+. Si es tu primer equipo, si es el equipo de alguien que tú quieras, o para tu mamá, para tu hermano, para tu hermana, novela, lo que quieras. Es un equipo que va a cumplir. Pero tampoco esperes en él como que la mejor cámara del mercado, porque no lo es. Pero dentro de la gama y Motorola, yo siempre lo he dicho, el modo HDR automático que tienen hace un trabajo increíble. Entonces, en ese aspecto, súper, súper recomendado. ¿Qué no me gusta del equipo? Bueno, que la pantalla sea HD+. Sí se llega a notar un poquito cuando estás viendo videos, o cuando estás viendo Netflix, o YouTube, o lo que sea. Se llega a notar ese pequeño bajado de escalón en las especificaciones. Pero tenemos USB tipo C, jack de 3.5 milímetros, una batería de 3,000 miliamperios, 6 horas y media de pantalla encendida. Se me hace un equipo muy vainilla. No te ofrece más, no te ofrece menos. Está en el punto. Está, exactamente está. ¿Y a qué precio está? ¿No sabes? 4,500. O sea, 4,500, 4,000 pesos. Sí. Creo que en ese aspecto, como te dije, es un teléfono muy vainilla, que hace todo bien. No excede, no es excelente en nada, pero pues hay mejores ofertas. Nada más. Exacto. Así que bueno, ya lo andamos a dormir a su casita. Y nos quedamos con la nueva edición del Arsenal, que es el ZTE Blade B10. Este equipo trae muchas cosas interesantes. Viene muy bien. Ya lo quiero probar. Sí, sin duda. Mientras estamos grabando este video, DHL está entregando el mío en mi casa en Tampico. Ya lo quiero probar. Y yo ya lo estoy, bueno, no lo he probado al 100, pero ya está configurado para mi gusto. Sí, no es como que lo que esperaríamos de un gama media, porque nuevamente, si lo ponemos a competir por precio con el Note 7, sigue ganando el Note 7. Sin embargo, tenemos un procesador que ni tú ni yo hemos probado, el Helio P70. 100% nueva para nosotros, con inteligencia artificial, 3,200 mAh de batería. Tenemos 3 de RAM en esta unidad, pero hay una versión de 4 de RAM con 64 de almacenamiento interno. Aquí tenemos 32. Así que, pues, ¿qué podemos decir de este equipo que no se haya dicho? Es un... Pinta muy bien y esperemos que sí lo, o sea, que cuando lo pinta, lo, ajá, esté a la altura, está al pedo. Sí, esperemos que esté a la altura. Sin duda es una de las sorpresas del año. La cámara, 32 megapíxeles en la cámara frontal. Creo que esos, aparte de los de Huawei, que es el P30 Lite y P30 y P30 Pro, son los únicos equipos que he visto con tantos megapíxeles en la cámara frontal. Pero recuerda, los megapíxeles no son todos y hay que ver que también se ejecuta en una fotografía. Exactamente, es lo que tenemos que ver también en el cámara test y en la review vamos a hablar a fondo de este equipo. Así que, este lo recomendaría si quieres un poquito, un equipo un poquito mejor que un Moto G7 Play. Pero si quieres el máximo rendimiento por tu dinero, creo que la respuesta está más que clara. Vete por el Note 7 de Xiaomi. Así que, bueno, estas son nuestras reseñas, más o menos. Fue un video de experiencia o fue un video calmado. Experiencia que solamente tú vas a poder entender, compartir, tener ese momento íntimo. Y, pues sí, creo que es todo por este video. Y, efectivamente, yo creo que pudimos desarrollar nuestras experiencias con cada equipo de manera conclusiva. Sí. Y brindar lo mejor y peor de cada equipo. Y, sin duda, nuevamente, una disculpa por el ruido que tuvimos que pasar, pero ahorita ya estás todo en paz. Sí, ya está en paz. Ya que estamos terminando el video, ya está en paz. Pues, salud. Espero que lo hayan disfrutado. Hay muchos más videos juntos, así que este mes va a estar reentacado. Son muy buenos. Muy, muy buen mes. Vamos a hacer el... ¿Cómo se dice? Vamos a secuestrar el canal uno del otro. Sí. Yo voy a estar mucho en tu canal, tú vas a estar mucho en mi canal. Estamos aquí, estamos al juego ahorita. Sí, definitivamente. Así que, bueno, todavía nos falta la mitad de otro video que grabar. Entonces, dicho esto... Terminamos y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao. Chao.